Respuesta corta, bien Gaby, tú estuviste bien. No sé si se leíste o escuchaste a Elon Musk, el dueño de Tesla. Vi un tuit que había hecho. Bueno, hay una definición donde él dice que el mineral es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación. Él es un tipo que trabaja con autos eléctricos, donde el litio es fundamental. Es una mirada. ¿Van a escuchar a este tipo de empresarios que saben que es dueño de SpaceX, por ejemplo, que tiene mucha experiencia en esto? Yo diría dos cosas. La primera es que esa visión que presenta Elon Musk es parte central de nuestra estrategia. Nosotros queremos agregar valor. Queremos que a partir del litio, por lo menos una parte de esa producción, permita avanzar en producciones de bienes más complejos. Acercarse a todo el proceso, a toda la cadena de batería. Que hay muchas cosas intermedias entre lo que nosotros actualmente producimos y las baterías. Y hay algunas baterías incluso que Chile tiene ciertas ventajas, porque las baterías de auto son un poco más complejas porque los autos se producen muy lejos. Pero nosotros, por ejemplo, necesitamos batería para almacenar la energía que se produce con el sol en el norte. Entonces, ahí la batería se podría eventualmente desarrollar, producir en Chile, para ser ocupada en Chile. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en línea con lo que dice Elon Musk. Ahora, yo diría, con una salvedad así, él ahí está indirectamente minimizando la relevancia de tener litio. Y yo te puedo garantizar... Pero él dice que el mineral está en todos lados. Es que eso no es así. Chile tiene un 40% de esas reservas. Y esto es público. Si tú ves, por ejemplo, si alguien se ingresara a ver las audiencias de lobby que nosotros tenemos, que la ministra de Minería tiene, que yo tengo, que todo esto es público, que el ministro Marcel tiene, las reuniones que nosotros hemos tenido en las rondas, cuando fuimos el viaje... Yo he ido con el presidente a Canadá, a Estados Unidos. Fui también en un viaje con Inves Chile, que es la agencia que promueve la inversión extranjera a Europa. El interés del mundo por litio, y en particular por el litio que nosotros tenemos acá, es...